¿Qué pasó mi niño, mi niña? Me encuentro en la carretera No sé qué carretera Estoy un poco perdido Los plebes, Dícese, Miguel H, el Chay y el mentado Guaypa Acaban de jugar una jugarreta Pensé que estaban bromeando Pero ya tengo cerca de 30 minutos aquí Y no vuelven Yo no sé qué pedo, por qué me hicieron esto Pero yo creo que voy a empezar a caminar de una vez Porque es una carrera larga la que me espera Y pienso que ya va a bajar el sol Así que, la madre, pido raite Raitecito Sí, 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 ojalá Bueno, ahorita le grabo si me dieron raite Si no, le grabo caminando ¿Qué le hace más rinos de ahí? Es que no traigo ni un ciclo y me dejaron el plebes ¿Sí? ¿Qué se hace? Ya está Bueno, raza, sí se hizo el raite Y pues, vamos rumbo a moche Algo que sí le voy a decir es que se me atora Se me atora verga, sale Vamos a resolver estas circunstancias de una manera táctica Es más, si los plebes vuelven por mí No me las voy a subir Porque está mal esto que estaban de hacer No es posible que se avienten eso de maniobra Allá lo voy a ver, en Culiacán Me dejaron solamente con lo bueno Lo bueno es que yo bajé la batería Con la que cargo el teléfono y el cable Porque estaba metiéndole pila a mi teléfono Pero bueno Bueno mis niños, continuamos Ya arrancó este carrito Y nos vemos de moche No estoy molesto Afortunadamente estaba muy tranquilo Antes de que pasara esto Y bueno, a ver en qué termina toda esta situación Bueno gente, acabamos de conseguir 20 pesitos Que no los conseguí como tal Sino que el señor que me dio raite Me los dio, me los proporcionó En esta ocasión no traigo ni un 5 Porque la mochila la dejé en el carro Y los plebes se la llevaron No tengo ni un 5 Pero ahí ya conseguimos 20 pesitos Con pura buena vibra Con puro, si me explico, hablando con la verdad Y nos vamos a dirigir a tomar un camión Vamos a agarrar aquí un vehículo automotor Que nos lleve al centro Y ahí veremos cómo le hacemos Para dirigirnos a Culiacán A ver si no me convierto el loquito del centro A la bestia a partir de esto Y yo no lo creo Porque no se me atora Sale Mira, mira Allá detuvieron a una persona Que iba a ciegas A ver qué procede A ver si vamos a grabar mi tonte A ver qué pasa Según yo todo normal Está pidiendo los papeles Vamos a ver qué sigue No se les hizo a los plebes Es que me dejaron ir hasta si se la cámara Es que me dejaron los plebes Y aquí estoy haciendo amigos Que nos reconocieron Aquí el gallo se acercó Saludos, brother Y ya me dieron la información De que por aquí pasa el camión Por allá por la esquina ¿Por dónde? Por aquí no lo va a pasar Ahorita lo vamos a tomar ¿Y va para el centro o no? Sí, sí, ma Vale No da chance de que preste unos 100 pesos Para el camión para Culiacán ¿Es robo? Sí, sí, sí Sí Ahí le va para los plebes Un mensaje para los plebes Que no lo ocupo Ni un 5 va No necesitamos para nada No, pues yo no sé Mi hermano Pero si ocupa apoyo Aquí estamos Es todo Es que me dejaron los plebes Ah, ya ves Pero me los estoy llevando con calma Y me están saliendo las cosas bien afortunadamente Sale viejo Mira Un ciego Y el otro señor Me dio 20 pesos Ya ven Tómense las cosas positivamente Y van a salir adelante Sale Ahí estamos plenos Mis niños Mis niñas Ahí viene el camión Que me va a llevar a mi destino No sé si se alcanza a ver ahí en el fondo Porque no miro la pantalla Entonces no sé Ahí viene Lo voy a tomar entonces Y vamos a ver A dónde lo lleva Yo pienso que al centro Y aquí venimos Nos cobró 11 pesos ¿Y cuya vamos? Ah, qué bonito se siente Haberme venido Ojalá hayan ido para allá los plebes Para que no me hayan encontrado ahí Y que se los carcoma La conciencia Ojalá Ojalá que no me encuentren ahí Sale Ahí ustedes comenten Si salen de su casa Ahí vivo yo Ahí vivo yo En esa casa Que está ahí En la que está Donde está el Dr. Plas Ahí vivo yo En la casa Esa La azul La amarilla Así pongan En esa escuela Estudio yo Ahí estudio En ese salón Que se ve ahí Así Ahí pongan Ahí me estaciono yo siempre No mames Que estuviste ahí Donde yo estudio Pero allá vivió de morro ¿O qué? No La mayoría Mándale un saludo A ver si lo ven ahí Un saludo al zurdo Y a la normita De Bachihualato Un saludo entonces Al zurdo Y a la normita De Bachihualato Y ponganle ahí Yo los conozco No mames Ponganle ahí Aquí me dice amigo Desde el sopeo del camión Me acuerdo Un chingo El culiacán De antes Cuando vengo a Mochi Porque mira Hay raza caja De bicicleta Con comero Allá no se ven Allá Casi Allá casi no Toda la gente saluda La gente apoya Le echa la mano Allá en Culecan ya no La neta Ya la patria La patria Nos gobernó ya En la noche Cuidado En la noche Cuidado Así es Continuamos entonces Con esta travesía Ahorita le seguimos informando No mames Ahí estudio Yo sí Medicina En esta unidad Médica Mira que bonita está La neta que el campus De la Udebo Esta es la Universidad De Durango Perdón Perdón Una disculpa Está muy chida La Universidad De Durango Aquí en Mochis Y la Udebo También está bonita Todo muy bien Todo muy bien Gran experiencia Mochis Mira, mira, mira El estadio nuevo Ahí es donde los tomateros Cada rato le ganan A Mochis O son mentiras No, es totalmente cierto Totalmente verídico Saludos a la raza De Mochis Mis niños Ya estamos llegando Al centro de la ciudad Ya se ve Sevilización Ya se ven Pues varios locales Ya que tienen Como que Una estructura Más definida Y ahorita Vamos a los camiones Norte de Sinaloa Porque Vamos a agarrar El camioncito Traemos 109 pesos Que es lo que nos sobró Y yo espero Que con esos 109 pesos Nos alcance Para irnos a Culiacán Sinaloa Lo bueno es que Norte de Sinaloa Pasa por ahí Cerca de la casa Y me puedo bajar Rápido llego al Cantón Papita Papita Tu papita La regresada La neta Tienda china Dice Yo no veo Ni un chino Ahí Ni un chino Mira guacha Mexicano 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 Ni un chino Ni los precios De tener chino A ver Quiero que en este pedacito Pongan Ahí me gusta ir A chicas Vir Quiero que pongan En el video Ahí pongan En el comentario A ver si es cierto O chino Muchas gracias Señor Estamos Bueno raza Entonces nos dirigimos A la central De norte de Sinaloa Donde ya pues Pensé que iba a sufrir Madre La neta Pensé que iba a tener Que pedir dinero En la calle Que iba a limpiar Vidrios en el semáforo Pero afortunadamente La primera persona Que le pedí ayuda Apoyo Kimbochi Me hicieron el favor Vamos a comprar El boletito Entonces Y ahorita Les sigo Vlogueando Un poco más De este video Vale Enojado Nada Ni un 5 Bueno raza Pasó un inconveniente Aquí Este No me alcanzó Tengo 109 pesos Y cobran 160 De estudiante Me dijo la muchacha Que me haría el favor De cobrarme Como estudiante Pero no alcanzo Ni a cabalar Ni lo que cuesta El estudiante Entonces estoy En una aquí En una encrucijada Tengo que conseguir 50 pesos Antes que baje el sol Porque Y aparte Es sábado No sé que voy a hacer No sé que voy a hacer Pero lo voy a hacer Ahorita les sigo Informando Acerca de mi Mi destino Efectivamente Mi destino Aquí este viejo No quiso salir En el video Pero me va a hacer El favor De prestarme Unas monedas Para hacerme El favor De llegar a Culiacán Muchas gracias Tú sabes quién eres Viejo Una gran abuela Que está haciendo El aprecio A los seguidores Muchas gracias Entonces Ya tenemos el dinero Y no fue tan difícil Y vamos ya Culiacán Se hizo Y no me hicieron Una mala gracia Pero espérense Porque viene la mía Raza Que un carnal Me va a resolver Dijo que Le voy a decir Al chofer Que soy su tío Y que me va a hacer El paro de llevarme Así que ya lo tenemos Resuelto Y hasta nos va a sobrar Por una coquita Un panisito Y vamos a dirigirnos A ver qué dice el señor Y a ver a qué hora Nos toca salir de aquí De nuestro ¿Cómo se ve? Anda diciendo Origen Es nuestro origen Vamos A cambio de un saludo Va a ser esto ¿O para qué? Un saludo especial Para el compa De parte del Y de todos Que andamos en Mochis Va a ser el paro Tu compa Gracias Ya vieron Ya nos vamos Todo bien Hasta me acaban De marcar Los plebes Solicitando mi presencia No se veían Muy deseosos De que estuviera Con ellos Hace rato Que me dejaron Ahorita quedamos Están viendo triunfar Ahora si quieren Que me baje Vamos a hacerlo sufrir Vamos a ver Hasta dónde llegamos Vamos a bajar aquí Voy a tratar de pelarme Fantasar Ande Permiso Digo muchas gracias Me baje 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 Hijo de su No pues le voy a marcar Los plebes Y le voy a rogar Ahora si Porque esta cabrón Ahora si ya no traigo Ni un 5 Tendría que conseguir Los 50 pesos Y yo no traigo ganas De conseguirme un 5 Ya Una coquita Nada Antes de irme No Sal Raza Acabo de tomar Una pésima decisión Que fue Bajarme del camión Y tuve que Pues dar el Con los plebes Y les dije que vinieran Por mi por favor Bueno considerando que Ya se que estan aqui En Mochis todavia Y que no se han ido A Culiacán Es una buena jugada Porque me iria en carrito Con los plebes Pero Pensándolo Desde el punto de vista De que no se donde estan Los plebes Entonces es una mala jugada Porque Porque que tal si De verdad No vienen por mi Que tal si se fueron Me quedo aqui en Mochis Loquito de la calle Se acabo el niño show Sale Bestia arrasada Tengo ratillo Aquí esperando 50 minutos Y Mochis no es muy grande Como para que tarden tanto Y no han llegado Ahora si me empiezo A preocupar No se Que pedo No se si van a venir Por mi En fin Tenemos positivismo Todavia Porque Pues si lo logramos Una vez Creo que puedo lograrlo Otra vez Pero ya se viene La noche Y no se que me espera Realmente Se me acompañando En este video Y veamos en que concluye Le voy a marcar otra vez Una vez mas y ya A mi se me hace Que ya me dejaron Así que yo voy a agarrar camino Ya tengo mucho rato Esperando aquí Si no se presentan Voy a tener que explotar Todo mi potencial Incluso utilizar mi bollo Creo Para cantar En los pinches camiones No se Esta marea no me gustó Miren Ya está oscurecido Y necesito irme a Culiacán Porque aquí no tengo conocidos Igual si monto una historia Me dan posada El día de hoy Pero bueno Este Ya nos estamos poniendo En peligro Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Si no se que vienen No Pura Verne Hay que traer Los focos parecidos A los de Miguel Pero no No, no es Bueno continuamos Vamos a buscar Una manera real De salir de aquí De Mochis Ya la teníamos En nuestra mano Y yo no se porque Estos weyes Me jugaron la misma Otra vez Y hablar Mira, mira, mira Miguel Ah ya me caigo Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Quiero que le de Quiero que le de Quiero que le de Quiero que se vaya Dale, dale ¿Se van a ir? Sí Atente a la consecuencia A ver si es cierto Aténgase a la consecuencia A ver si es cierto No, dale, dale Dale, dale Dale, dale Esas firmitas Te juro que no vuelven Súbete Dale Súbete ¿Vas a dar? Anda Súbete Contesta Súbese Contesta Súbase Le vas a dar Súbete Sale 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 Ya nos vamos a ir A la verga Esta p*** gente No entiende Que le vaya bien Vente 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 Esa es la verga P*** raza Agazónenlo Súbete Que le vaya muy bien Te voy a descontar Vente 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 Que parte no entiendes Cuando te digo que no La vine hola Tu tiempo se acabó Ey 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 ¿A quién se le ocurrió? La WIPA La WIPA No 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 La WIPA Pichu flaco Pichu flaco Tu fuiste Lo que tu estás haciendo es Mentir No te cuento Muy bromista va Yo pienso que Miguel quedo bien picado quedo bien picado te quedaste bien picado de la firma que por cierto todavía te la debo no fui yo mira después de todo eso yo nomas dije pierro vamos pero porque me haces esto porque eres cómplice porque yo soy cómplice nomas que tu eres tu eres cómplice mio no te necesitas aliando con otra raza yo estoy contigo yo fuiste la verga tu tambien guaypa we yo nomas lo ando paseando pero porque me dejaron we te voy a decir algo we mira lo facil que se me hizo te seguimos toda la travesia la gente me apoyó el que me dio ray te me dio 20 pesos te seguimos y cuando me bajé me conocieron ahí unos vatos y les pedí dinero me dieron 100 bolas yo ya traia todo el poder mi no traia ni un 5 mi no traia ni un 5 y ahorita ready pa los tacos vamos a los tacos yo le dije a miguelas no we porque este we no conoce a quien moche vamos por los taquitos pues si no me importa luego me las vengo vamos por los taquitos tu te acostumbras ay 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 oye pero luego luego resolvió agarró y todo el show mi hijo es que cuando uno tiene una vibra positiva chila de que de verdad lo estan necesitando la gente apoya y aparte aquí en mochi la gente es si me explico chila la gente aquí en mochi es chila raza muchas gracias por el apoyo ahora se de una forma como te puedo decir de una forma certera que puedo contar con ustedes en una situación de problemas pues asi como hoy me lo demostraron yo se que podrían demostrarlo en otra ocasión si tengo algún problema pues algún pedo de que me queda atorado o lo que sea muchas gracias a todos por el apoyo quiero aprovechar este video muchas gracias a todos por el apoyo que nos dan a mi y a toda la escuadra menos de estos dos babosos eh wey le trae bien que fuera a buscar a la gente y le den el dinero no no trae bien nada no y porque vamos a hacer gasolina de ida y de vuelta no yo estoy seguro que de ese dinero que me lo dieron me lo dieron con toda la fe y todo el corazón obviamente wey y como es para ayudar y pues como traigo hambre y el hambre también es una necesidad ahorita nos vamos a comer unos cotocitos estilo mochi ahorita que comemos vamos a buscar algo rico no cual algo rico cotocitos estilo mochi tu los pichas eh no si los pichas no sale bueno raza y si se me hizo venir a los hot dogs ya para finalizar esta serie de videos vamos a hacer un video para el guaypa en el cual vamos a probar pues una buena variedad de hot dogs no para terminar agradablemente bien se dice que el mochi esta lo mejor es hot dogs el de Sinaloa van a ver lo que es calidad la Zatlán también tiene un buen reto ahí si me explico si pues pero hay pique aparte que a ti te gusta no significa pues aparte que tu y yo traemos pique a la verni eh como la ves entonces nos despedimos de este video este wey es el y este wey es el su compa chay y este wey es el su compa guaypa y yo soy el niño chorizo ahí estamos pendientes cuídense mucho vamos a tragar sale gracias Ducate fin te saliste fin esa firma se me hace que ya no van a volver no va 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 a volver la saludo esta Gracias.